El Gobierno de Corea brindará apoyo técnico al Ayuntamiento de Otompe Blanco para el saneamiento del actual relleno sanitario, esto luego que la Comuna Capitalina proporcione la información técnica necesaria a los especialistas coreanos para el inicio del diagnóstico de la situación que prevalece en este tiradero y se brinden las posibles acciones de recuperación de este espacio. Es una ayuda técnica que da el Gobierno coreano para estas eventualidades. Es el primer acercamiento que tenemos en la ciudad de Isla Mujeres, ahí se hizo el contacto con ellos y se les invitó a que vengan a la ciudad de Chetumala a ver la problemática. José Luis Morreta Bautista, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Otompe Blanco, precisó que una vez que los especialistas del Gobierno coreano inician, concluyan con el diagnóstico, se podrá emitir soluciones técnicas para resolver el problema de la basura en el municipio, aunque no precisó una fecha para ello. Para estas problemáticas se lleva un buen tiempo, pero queremos dejar precedentes nosotros con que iniciamos un trabajo de solución. Las soluciones ambientales son tardadas por lo mismo porque se impactó demasiado al ecosistema. Añadió que en el caso de la empresa Intransiso, que es la responsable del basurero municipal, dijo que ya presentó su calendario para inicio de los trabajos, mientras que la empresa que brindaría el servicio de recoja de basura en el municipio de Otompe Blanco sería definido en los próximos días, destacando que la empresa de Veracruz sería la más idónea porque se separaría la basura para comercializar una parte en la ciudad y el resto sería trasladada fuera del estado. Parnotivisión, José Palma.